bueno equipo humilde tiene al divu o el divu bueno humilde entre comillas no no es humilde pero tiene el divu no te lo puedo creer que el divu saca de todo pero bueno que se le hace bueno ahora sí comienza a ver el rival tiene pinta de ser bueno no te la puedo creer coge todo la concha no tengo al divu me acabo de salvar no sé ni cómo conchito bien hay que atacar la punta no está en otra función se la pasó no se le pasó al que yo le pedí que se la pase otra vez no vale siempre la misma historia no siempre ahora se la va a pasar no soy yo no sé qué la suerte que estoy teniendo bien primera oportunidad clave a ver corre con todo hay que correr con todo falta la compra de tomar la encima no me le va a dar porque soy todo hay que ganas de hinchar las pelotas era falta eso no es la vida de ventaja que árbitro choto quedan a hinchar encima está atacando me va a meter gol va a ser la de cruzar con el último al cabecío le falta mucho mucho cabezazo encima ahora es buena oportunidad para meter gol ahora sí clara que la ocasión de gol pedale me hace falta el divu a igual cobro penal bien no igual lo que sacó el dios no tiene al lugar que no voy a meter la atajar la batalla no porque tiene al niño a ver ahí hay no lo voy a dar el dios por favor no boludo acaban de ver eso como acá taja también es arquero la puta que lo parió vamos 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 esta vez y esta vez y esta vez y es buenísimo el libro otra vez el libro otras no entiendo nada otra vez no me la posa también esto lo toco aprovechar esto sí esto sí decime que sí decime que sí el dios eso es una buena oportunidad a ver pase otra vez se devuelve un rebote como me la taja el dios me voy que lo juro vaya no yo ya no entiendo nada como puede atajar eso pero que en cerquero bueno saldigo buenísimos ya entendemos todos esos y ahora tiramos el centro que deseamos el libro no quiero hablar tanto porque sé lo que va a pasar voy a regatear sobre todo el libro por favor si no que es gol nada boludo pero no puedo meter gol estoy hace un año así por hoy pensé que se lo saca pensé que se me meten gol como me meten gol te juro me voy a enojar yo no entiendo cerquero de los rotos como puede sacar todo no no yo no te lo puedo no y bueno y claro si tiene al dibujo como le meto yo gol con el dibujo yo también tengo el dibujo pero mi dibujo no saca tanto el suyo sí